El túnel generó mitos y leyendas por todos lados. Primero porque fue el año, el 20 de julio, en este hemisferio del 21, Armstrong, del que les hablaba recién, no el músico, sino Armstrong, Collins y Aldrin, recuerdan el Apolo 12, hacen el primer alunizaje. Y seis meses después, cinco meses después, se inaugura el túnel. Y uno, si tenía la virtud de tener gente amiga en un obraje, ¿saben lo que es el obraje? El que no sepa no tiene por qué saberlo, porque son términos que ya quedan de su uso. Antes se hacheaba a mano, ¿no es cierto? Y vivían familias y familias en medio del monte para talar y para que se pueda sembrar después. Hoy ya se redujo eso por las sierras eléctricas y demás. Bueno, era toda una... Estuvo en la poesía en parte de Roberto hoy, y hay tantos autores nuestros que hablan de ese hachero. Y la gente nacía y moría en el campo. Nacía y moría en el campo. Entonces, ¿cómo anda Bartolo? Bien. Bien, bien, mi hijito, bien. ¿Cómo andas vos? Bien. No va a ir a cruzar el túnel. Pero, gente, ¿qué me venías a hablar del túnel? ¿Sabes lo que me andan diciendo que el hombre, que pisó la luna, el hombre? Pero, ¿qué me andan diciendo que el hombre, que pisó la luna, el hombre? Pero, no, de verdad. Yo le digo, usted puede cruzar, hace 100 kilómetros, y cruza por abajo a Santa... Pero, ¿qué vas a cruzar debajo del agua? Dejame, vos, un macaneador de mierda. Andas, ¿qué? Y eso lo hemos vivido. No se podía creer. Era increíble esos dos acontecimientos en esta latitud, que fueron magnánimes. Y a nosotros nos tocaba esta cosa, esta utopía ingenieril. ¿Y por qué está dentro del misterio? Porque la palabra misterio, etimológicamente, no es sólo lo que no se puede saber, sino lo que no se entiende. Entonces, cuando hablábamos con el ingeniero Pérez de él, me dice, para mí no es un misterio lo del túnel, yo te lo puedo explicar. Claro, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién puede hablar del peso específico de los materiales, de cómo se construyó, lo que era un dique seco, etcétera? Vos lo podés decir porque estudiaste, rendiste a 36, metiste un posgrado, entró esa asimilación. Acá hay muchos docentes y vieron que cuando el alumno, la alumna asimila, tiene otra actitud. ¡Ah! Es como que respirás hondo. Ahora entendí. Claro, la suma de los ángulos interiores igual a 180. ¡Ah! Ya está. Es una línea recta, si yo hago un triángulo con ellos, ya está. Y otra expresión. Pero cuando uno va explicando y ve esas caras, digo, estamos en el horno ahí. Tocan el timbre, digo, ¿qué hago? Mañana hay examen, se acabó. Pero bueno, esos misterios es lo que hay que generar justamente en la tarea docente. Como decía Paulo Freire, también genera curiosidad. Y la curiosidad es lo que da el horizonte, la fe, la esperanza a la edad que se tenga. Esa gente que tiene proyectos a los 90, a los 100, a los 40, a los 60, es maravilloso. Despierta curiosidad por algo. Y en el túnel siempre hay cosas que investigar. Y nosotros, viviendo en esta tierra, trabajando en esta tierra, teniendo la responsabilidad de estar, por ejemplo, hacer una política de turismo, la persona que ingresa no puede salir de este territorio sin por lo menos llevarse tres o cuatro conocimientos que no conocía. Hoy hablaba Cuño de Martín Fierro, de Matraca. Y Matraca vivió siete años acá. Ahora, si uno pregunta, ¿quién sabe que vivió Matraca siete años? Y que dicen que los primeros versos de Martín Fierro, me refiero a José Hernández, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe que para perseguirlo a López Jordán, gracias a López Jordán, Sarmiento manda una banda del ejército, una organización del ejército, un tal general Gainsa, para matarlo a López Jordán. ¿Y a quién lo elige? Al amigo Borges, al abuelo de Jorge Luis. Que todavía no existía Jorge Luis, ni el padre de Jorge Luis. Se enamora de una irlandesa que estaba de visita en Paraná y, bueno, se ponen de novios, pero en un día, porque después lo destinaban al militar a otro lado y cómo iba a ser para trasladarse. Los caballos, por más veloces que fueran, la novia se iba a evaporar. Así que se casan y conciben a Jorge G. Borges, Jorge Gabriel Borges, que nace en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el padre de Jorge Luis. Para que cuando nos vayamos nos quede algo nuevo, ¿no? Algunos lo pueden saber, otros no. Pero son todos detalles curiosos. Entonces, por ahí digo, yo no leí nada de Borges, me pongo a leer algo. Yo no leí nada de... Sí, me suena lo de Matraca, lo de José Hernández, lo di en la escuela, pero lo refresco, porque me habla. Y de ahí vemos por qué Borges no lo quería a José Hernández. Si ustedes quieren escuchar una crítica mala acerca de Martín Fierro, fíjense lo que dice Borges de Martín Fierro. Pero bueno, estamos hablando de celebridades. En fin, toda esta relación estaba dada en la necesidad de la ruptura de la insularidad. El túnel en túnel no le daban bolilla que la nación... ¿Por qué tiene que ver Urquiza con el túnel? Por la Constitución Nacional del 53 y las sucesivas reformas que no plantearon que la posesión debajo del lecho del río no se sabía de quién era. Cuando no se sabe jurídicamente de quién era, ah, eso, la encontré, es mía. Y entonces, a los gobernadores de entonces, entre el 58 y el 62, durante el gobierno de Arturo Frondizi, Carlos Silvestre Begnis y Raúl Uranga. Qué curioso, el actual director del túnel subfluvial, Martín Uranga, es hijo. Es hijo porque él fue muy prolífico, tuvo muchos hijos y hasta edad avanzada. El actual director es hijo del entonces, digamos, fundador de la idea y proyecto. Cuando estos son intimidades a las que uno accedió por cuestiones familiares, por cuestiones de amistad... Entonces, Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis, el hombre de la pipa, que era un famoso oncólogo, él nunca se sacó la pipa. Ni siquiera cuando revisaba, generalmente a las mujeres, porque era especialista en mamas, él con la pipa, hay relatos. Por eso el gusto de él no lo pudo hacer cualquier escultor. Porque dice, qué difícil es la proporción en la pipa, está con la pipa. Antiguamente era común que uno, en mi edad, mi médico, me atendía fumando y entraba al sanatorio fumando. Eso recién hace 20, 30 años se corrigió. Y ellos se conocieron en Rosario a través del rugby. Uno estudiaba Derecho y el otro Medicina. Y cultivaron una amistad. La vida dio vueltas y dio vueltas y se encontraron en el mismo periodo, escindiendo de la entonces Unión Cívica Radical, formando parte del Movimiento de Integración y Desarrollo, como gobernadores. ¿Fueron gobernadores? ¿Y qué tal? ¿Qué dijeron? Vamos a poner pro al norte, vamos a hacer el túnel. Nación no nos da por abajo del lecho del río. Ya está. Ya lo dijo el doctor León y dijo Silvestre Beigny. ¿Quién es el doctor León? Una persona que nació en Susana, provincia de Santa Fe, cerquita de Rafaela. Que iba a dedo de Rafaela a Santa Fe, año 25. Fíjense. Se paraba arriba de donde la policía dirigía el tránsito. Cuando este dejaba de dirigir decía, porque en breve vamos a poder comunicarnos con la vecina provincia de Entre Ríos, por debajo del lecho. Y respirar el aire verde de las lomadas. ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo se reía. ¡Loco, loco! Y eso está escrito. Y eso está felizmente documentado. Y como esas cosas otras tantas. El doctor León, y era peluquero, le decían doctor porque oraba. Y tenía firme propósito de que el nexo entre Ríos y Santa Fe tenía que ser por debajo del lecho del río. Bueno, ¿cuántas fábulas, mitos y leyendas tenemos acerca del túnel? Hasta que al final el cabrón dice, vamos a hacer el túnel. Le dice Uranga a Silvestre, sí, sí, bueno, dale. ¿Y la plata? Y bueno, vamos a ponerlo. Nación no nos va a dar bolillas. Ponemos un poco cada uno. ¿Para qué queremos el túnel nosotros? Dice Silvestre, nosotros miramos para Buenos Aires. ¿Para Curva queremos el túnel? Y ahí viene el tema, ¿no? Eso revelado por su familia en esa discusión de café. Porque realmente el tema era Entre Ríos. La ruptura de la insularidad la tenía que tener Entre Ríos. Pero dicen que eran tan amigos que logró convencer. Y hay otras anécdotas que el comercio de Paraná y alrededores temblaba con la creación del túnel. Pero escúchame, si van a comprar hasta calzoncillo a Santa Fe, porque es más barato cuando tengan el túnel, que no van a cruzar dos horas, que si el río está picado, que si va a llover, nos vamos a fundir todo, nos vamos a fundir. Bueno, y hay documentación donde un político afín a esta línea dijo, no se preocupen en el centro comercial, el túnel no se va a construir. Bueno, son cuestiones, ¿no? Picardías. En definitiva, esa proeza la inician estos dos visionarios, la continúan después otros gobernadores. Finalmente la inauguran dos gobernadores de facto, el brigadier Fabre, que venía de Buenos Aires, después de la Revolución Argentina, y el contraalmirante Eladio Modesto Vázquez, de la Armada Argentina. Tampoco santafesino. Ni era santafesino él, ni entrerriano Fabre. Y se recuerda, lamentablemente, que no fueron invitados ni Contín, ni Silvestre Beignis, ni Uranga a la inauguración. Que fueron gobernadores que mucho hicieron para esta construcción. Que es magnánime. Nosotros le pusimos en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón la utopía ingenieril. Porque hasta en el seno de ingeniería era un hecho utópico. Más allá de que vinieron empresas alemanas como la Hofstic, empresas argentinas,